Si Dios quiere, mañana cumplimos ya cinco años como Insta Treviño Photography. Usualmente cada año hacemos una dinámica, ¿verdad? Todo es por las redes sociales. En agradecimiento para nuestros clientes y nuestros seguidores. También así como motivación, porque también como rifamos sesiones, rifamos talleres. Tengo ya cuatro años más o menos dando talleres. Damos alrededor de 12 al año, así como Photo Walls fuera de la ciudad. Entonces este año traemos sesiones gratis para nuestros seguidores y clientes. También descuentos en varias sesiones. Traemos talleres con 50% de descuento, Photo Walls gratis. Muchos detallitos para ellos, ¿verdad? Pero ahora no lo vamos a hacer en las redes sociales. Ahora queremos que vengan aquí a nuestra oficina, conozcan. Vamos a tener fotografías alrededor de nuestras paredes del trabajo que realizamos. Muchos ya lo conocen por las redes sociales. Pero siento que nos limitamos a eso, ¿verdad? A ver una foto en pixeles, a ver una foto en digital. Y vamos dejando atrás lo que es el proceso final, el arte final, ¿verdad? Que es verlo plasmado en papel, plasmado en una pared.